La conmemoración de los 203 años del Día de la Independencia sobrepasó las fronteras salvadoreñas, y es que en otros países mostraron su apoyo por las fiestas patrias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó, en nombre de los Estados Unidos de América, transmito mis más sentidas felicitaciones al pueblo de El Salvador en la celebración de su Día de la Independencia. Estados Unidos también se compromete a apoyar el crecimiento económico y la seguridad. La República Popular China mostró su apoyo a El Salvador. Con motivo del 203 aniversario de la Independencia de El Salvador, formulamos los mejores votos para la prosperidad de su país, por la felicidad y el bienestar de su pueblo. En el Medio Oriente, Qatar, también mostró su respaldo en las fiestas patrias. El azul y blanco de nuestra bandera brilla en la pantalla 360 de exteriores más grande del mundo en la ciudad de Doha, en Qatar. De esta manera, conmemoramos con orgullo los 203 años de independencia patria, publicó la Embajada de El Salvador en Qatar. También en Canberra, la capital de Australia, los colores azul y blanco destacaron. En este 15 de septiembre, las autoridades de Canberra se sumaron a la conmemoración de los 203 años de independencia en El Salvador. El National Keralan fue iluminado con el azul y blanco de nuestra bandera. Marvin Díaz, Noticiero El Salvador. Y por su parte, Caucus, El Salvador Público. Feliz Día de la Independencia al pueblo de El Salvador. Gracias al liderazgo y sacrificio de sus héroes, El Salvador ha emergido de este Día de la Independencia más libre que nunca. Que vuestra libertad nunca se extinga y los lazos de nuestra amistad permanezcan siempre fuertes, se lee en esta publicación. Economía y seguridad, los dos temas a los cuales se ha referido el mandatario salvadoreño. Y mire, en más información, el desfile de la independencia inició con la participación de la banda más grande de todo el país. Hablamos de la banda El Salvador, compuesta por más de mil jóvenes talentosos de entre los 14 a los 21 años de edad. Ellos partieron de la plaza al divino Salvador del Mundo, donde miles de personas disfrutaron de esta música. El orgullo de ser salvadoreño se reflejó en cada uno de los rostros. Llegaron para conmemorar los 203 años de Independencia Patria. Y quien dio el banderillazo de salida fue la banda más grande de Centroamérica, la banda El Salvador. Quien no puede sentirse más orgullosa es Doña Ana, retratando el momento en que sus dos hijos representan al país tocando en la banda. Bendecida porque es una oportunidad amplia para todos los jóvenes salvadoreños y que gracias a ese talento que ahora ellos pueden disfrutar, están ahora dentro de banda El Salvador. Estoy bastante feliz, emocionada, orgullosa de representar al país, estar en este hermoso proyecto. Gracias a Dios está siendo impulsado por el presidente. La lista de padres orgullosos creció significativamente y es que la banda El Salvador está compuesta por más de mil jóvenes de los 14 departamentos del país. todos ellos tocaron al unísono alrededor de 15 piezas musicales. Pues muy orgulloso que mi hijo represente a la banda más grande de El Salvador y de Centroamérica. Feliz, contento que mi hijo esté participando en este evento muy grande. Un sueño cumplido para mí, ya que desde el año pasado, porque lo vi desfilar por primera vez, el debut de banda El Salvador, pues era mi sueño. La verdad que me siento muy orgullosa porque es primera vez que mi hijo representa a El Salvador. La verdad, orgulloso y muy feliz de formar tan bonito proyecto, de verdad. La verdad, no esperaba llegar tan lejos, pero gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad. Los miembros de la banda El Salvador tocan un estimado de 20 instrumentos de cuatro familias musicales, entre ellas, vientos y percusiones. Además, tienen 36 maestros de música y 11 técnicos. Las calles y el cielo se pintaron de azul y blanco. Los elementos de la Fuerza Armada, Aérea y Naval demostraron lo preparados que se encuentran para proteger a los salvadoreños bajo cualquier circunstancia. Cito de encontrar armas de fuego o cortopunzantes. Los helicópteros especiales. Así como los vehículos con los cuales ha sido reforzada la institución, fueron exhibidos ante miles de presentes. Los Yagu, Zancat, Polaris, entre otros, transitaron las calles. Con mucha admiración son vistos ahora cada uno de los elementos militares, ya que los resultados de su trabajo se ven reflejados en la seguridad de la que goza el país. ¡Ay, lo maravilloso que hay! Todo bueno, la Fuerza Armada, todo lo que va. Este año bien viajé solo yo, pero muy encantada, muy feliz. Y viajo con gusto para venir a celebrar la independencia de mi país. Tengo dos años de haber dedicado luego a mi país. No solamente perdimos unos policías, soldados y periodistas. Y he disfrutado mucho ver cómo nuestro país está ahora. Por eso mismo fue que regresó al país. Sí, porque ya había paz. El día de ayer desde Washington D.C. a presenciar lo que es el acto cívico de la independencia. Tengo 26 años de no presenciar este evento. Los elementos militares sirven de ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones. La Fuerza Aérea. ¿Te gustó? ¿Por qué? Porque... por los trajes. ¿Y vos quisieras ser como ellos? Sí. ¿Eso querés ser cuando crezcan? Sí. ¿Por qué? Para defender a mi patria. La institución castrense es uno de los pilares fundamentales que ha permitido convertir a El Salvador en una nación libre de violencia. Y esa ardua labor es reconocida y aplaudida por todos. Y mientras tanto, la Policía Nacional Civil también demostró sus destrezas, todo el equipo y unidades especializadas con las que cuenta, para seguir brindando seguridad a la población. Disciplina, coraje y valentía demostraron las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil en el desfile de independencia. Como la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, la Policía Montada, la Unidad Canina Antinarcótica, la Unidad Táctica Operativa, entre otras. Representan reducción de costo de operación. También la población pudo observar las herramientas tecnológicas con las que se ha logrado convertir a El Salvador en el más seguro del hemisferio occidental, como drones de última generación. La verdad que se ve que están bien equipados. ¿A quién le gustó más? Pues quizás la... Más que todo quizás los vehículos. Y eso ha venido a contribuir a cada uno de los salvadoreños que ahora podemos disfrutar de este desfile en total paz. El desfile ha estado bien bonito y pues uno conoce lo que son las herramientas que tiene en el país, verdad, en las innovaciones. Los héroes que recientemente murieron en el cumplimiento del deber también fueron recordados por la población. En especial recordaron con mucho cariño y respeto al comisionado Mauricio Arreaza Chicas. Creo que a todos ahora gozamos de una mejor seguridad y pues tenemos como menos miedo de salir a las calles, verdad. Nos dio seguridad. Fue lo que nos dio a todo el pueblo salvadoreño. Sí. ¿Lo van a recordar? Sí, se va a recordar siempre. También las nuevas generaciones admiran el trabajo de la corporación policial. Por ejemplo, Jesús Chacón decidió ir vestido al desfile de policía, ya que sueña con pertenecer a la institución en unos años. Me gusta bastante este trabajo de policía nacional porque ellos ayudan a bastante gente a problemas demasiado difíciles que uno no los puede resolver más que ellos. Con la seguridad que hay ahora, pues con mucho orgullo les puedo vestir a mis hijos como lo que ellos quieren ser cuando sean grandes. También el desfile policial fue acompañado por cientos de alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ellos también mostraron sus capacidades y habilidades que pondrán en práctica en unos meses para unirse a las filas de la PNC y seguir brindando seguridad a los salvadoreños. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.